La Fiscalía General de la Nación recibió varias denuncias que alertaban sobre el actuar ilícito de una red señalada de utilizar datos ficticios o que pertenecían a otras personas para solicitar tarjetas de crédito en varias ciudades del país. Las actividades investigativas desplegadas permitieron conocer que el grupo delincuencial, al parecer, copiaba en placas de látex las huellas decadactilares de usuarios del sistema financiero y obtenía documentación falsa. Posteriormente, acudía ante los bancos y, con ayuda de algunos empleados de estas entidades, tramitaba y recibía productos financieros, los cuales eran utilizados para hacer transacciones y compras. De esta manera, se hacían pasar como clientes para defraudar a las corporaciones que expedían los plásticos. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con apoyo del GAULA del Ejército Nacional y la Policía Nacional, capturaron a nueve de los presuntos integrantes de esta estructura delincuencial, en diligencias realizadas en Bogotá, Soacha, Cundinamarca, Bucaramanga, Santander, Ikurumaní y Pailitas, Cesar. En los procedimientos fueron incautadas 2.500 cédulas, 964 tarjetas SIM, 314 tarjetas de crédito y débito, celulares, líquido látex para fabricar huellas, plantillas metálicas con impresiones dactilares, tarjetas de limpieza de impresión, entre otros elementos. Una fiscal de la Unidad de Delitos Informáticos de la seccional Tolima presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y semejantes, y violación de datos personales. Todos rechazaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Los afectados con la decisión son Juan Carlos Cruzado Ortiz, Juan Carlos Cruzado Machado, Pablo Andrés Ropero Bocanegra, Robert Andrés Montes Fonseca, Iván Yesid Betancur López, José Jorge Betancur López, Mario Fernando Rodelo Mejía, Omar Alonso Trigos Garnica y Yaismín Ríos Sandoval. En el curso de la investigación se acreditaron 12 eventos delictivos ocurridos en Bogotá, Villavicencio, Meta, Barranca Bermeja, Santander y Barranquilla, Atlántico. Los dineros comprometidos se acercan a los 200 millones de pesos. A toda la ciudadanía valduparense, a nuestros hermanos vecinos de La Guajira y del Magdalena, les extendemos una invitación muy especial para que todas sus compras decembrinas las realicen aquí en la Central Mayorista de Abastos Mercabastos Valledupar. También queremos desearle una feliz Navidad y un próspero año 2025.